¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ese flow está más bacano, me gusta más ese. Dale, otra vez. ¡Suscríbete! 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 En el agua, casa con un día sin caer En el que te digas el remix Lo que todo el mundo está esperando Con la audiencia, lo que nadie se espera Con el salto de la gente, hasta mañana chingir Bima y Kima, digital records Casa con un disco, myself, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you Love you, I love you, I love you, I love you I love you, I love you Love you, I love you Yo te estamos rompiendo Bro, bro, bro Está bien ahí Rappiá Es un palo, papá Ví que clamo esta mano Tú no te esperaba esta vaina Está bien ahí Vamos a sacar la capela